A nivel de miembros inferiores, no solamente hay problemas de tipo de acortamiento, agregamiento, sino deformidades angulares, es decir, gente que pega las rodillas, gente que es arqueada como los vaqueros, gente que tiene pie plano. Entonces esas deformidades, nosotros las tratamos acá. La mayoría, gracias a ellos, el 80-90% van mejorando a medida que el niño o la niña vaya creciendo. Pero otros, nosotros tratamos de darle una ayudadita. Como se trata de niños, indudablemente que, como tienen los núcleos de crecimiento activos, vamos a jugar un poco con ese crecimiento de él, tratando de no cortar huesos ni enderezarlos de forma bruta, simplemente colocándolos en unas plaquitas, unos tornillitos. El plano era una tragedia, porque no había manera de corregirlo, era que una plantilla, pero era un maquillaje, y mientras usara el zapato, incluso se leyeron a hacer a los niños, a los pies con los zapatos puestos, ortopédicos, y todavía es como se forma del arco. Pero con cualquier maquillaje, sacas el zapato y el pie volvieras cachapazo otra vez, hablando vulgarmente. Y entonces comenzaron las técnicas que eran transferencias de tendones, pero recuerda, tendones de tejido blando, tejido blando hace que tú corrija los primeros meses y después el tejido se va elongando otra vez y perdimos la corrección. Entonces había como una especie de desamor por la cirugía, por el pie plano, porque no daba buenos efectos. Y después llegaron técnicas mucho más complicadas, como cortar huesos, que esa sí funcionaba, que esa la trajimos en el año 95 cuando salimos afuera. Pero era demasiado engorrosa, había que sacar injerto óseo de la crestilíaca, colocarlo sobre el pie. Hasta que uno de los colegas nuestros, de la mía, en el clínico inferior del doctor Alvarado, trajo una técnica de España que es un tornillito que se coloca, o prótesis, que se coloca dentro del pie. Y eso es que tú lo colocas hoy y a la medida va a salir el quirófano con el pie derechito, sin pie plano. O sea, con unos mecanismos de progresión que tiene el ser humano, unas neuronas que tenemos a nivel de las articulaciones que mandan al cerebro la señal. Ese tornillo actúa como un estímulo. El cerebro lo manda a la señal hacia el pie y manda a contraer ciertos músculos y el pie se corre automáticamente. Es increíble como los padres, al salir del quirófano, ven a los niños ya con el pie derechito. Y ese resultado, porque esa operación dura cinco o diez minuticos, y el paciente al decidente sale caminando y a los quince días sale corriendo. Entonces, para nosotros también ha sido un gran alivio del pie quirófano. Prácticamente diríamos que el pie plano para nosotros ya pasó a ser un problema. Dejó de ser un otro. Después tenemos las deformidades angulares, que son los niños que caminan arqueados o que pegan las rodillas. Uno siempre espera una cierta edad, seis, siete, ocho años, que es una edad normal, donde los niños... Eso quería hacer también hincapié, que la mayoría de las deformidades de los niños no hay que desesperarse. Muchas veces en reuniones, en parques, en piñatas, siempre hay discusiones entre las madres, las abuelas, pero ese niño mete las piernas, mete las rodillas, es arqueado. No hay que preocuparse, porque ellos tienden a mejorar espontáneamente, hace parte de la vida. Ahora, si ese niño no mejora y la deformidad es muy importante, bueno, entonces procedemos a jugar con los núcleos de crecimiento. Así como la pierna más corta o más larga, tú le colocas una placa, un tornillito para frenarlo, a la gente que tenga piernas arqueadas o pega las rodillas, le ponemos estas mismas plaquitas de los lados. Frenamos el crecimiento de lado y si está arqueado, se endereza. O si pega las rodillas, se endereza igual. Eso tarda aproximadamente un año. Y al año le quitamos las plaquitas. Y se lo hacemos temprano a esa edad, 7, 8 años. Y las otras deformidades son los acortamientos, que ya sean congénitos de nacimiento o adquiridas, que pueden ser a través de accidentes, con fracturas o infecciones que afectan el núcleo crecimiento del bebé o del niño, entre otras cosas. Y nosotros nos sentimos orgullosos porque prácticamente somos el centro de referencia. Entre los mismos colegas traumatólogos del país, ellos dicen, no, 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 yo no hago eso. Mándenlo para el ortopédico porque ellos saben de eso. Porque son procedimientos que son engorrosos muchas veces, laboriosos, ameritan que el paciente esté muchas veces acá. Son costosos. Y el hospital le ofrece esa facilidad para salir de ellos sin... Aquí han oído casos que te llegan pacientes y dicen, yo vengo de tal parte y yo creo que me voy a tener que vender el carro en la casa para poder operar al niño. O sea que el papá o mamá hace cualquier cosa para solucionar el problema. Esa es la parte digamos social que cuando vienen los muchachos de posgrado acá se lo enseñamos también. O sea que también saber quién es esa persona, de qué vive, qué hace. Entonces tú tratas de ayudarlo también no solamente en la forma científica de curarlo, también en la parte social. Y vamos a, bueno, venga a ser para el ortopédico que ahí no vas a pagar tanto y una colaboración que vas a dar. Ese tipo de cosas se hacen acá. Al final todo el mundo termina feliz y contento y operado.